Música 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 Aquí estamos con mi compadre Juan, ¿de dónde compadre? De Mioki Chihuahua, que tome la tuba acá, perrona, fabricada de Estados Unidos dice mi compadre, entonces vamos a escuchar un toquín, verlo de mi compadre De mi compadre de la yapa ... ... ... ... ... ... ... ... que había confiado 13 años tocando yendo brinco mexicanal si durmiado este orgullo nunca me dejó pedir disculpas de ahí abajo de enfrente no lo estáis? vamos a hacer cuidado al diablo que tal el viejo party entonces? por eso no para el face Juanel la tuba Juanel la tuba Juanel la tuba mioki codos pero no me paso nada de abajo cuaa que la perna no aguanta miro